Bárbara Mori está en México y así reaccionó cuando le preguntamos si sabía de los problemas legales que tiene su ex ser En donde se asegura que puede salir Te ha platicado un poquito del problema legal que trae que incluso se comenta que la autoridad le tuvo que quitar No tengo idea de lo que me estás hablando No, no he platicado mucho No sé ni de qué me hablas, de verdad, nunca había escuchado algo así y él no platica conmigo de sus cosas Además, la guapa actriz habló de su hijo, quien actualmente estudia en los Estados Unidos Por último, y tras los tropiezos que ha tenido en el amor, dijo que ella es una mujer muy apasionada, que da todo en sus relaciones En el amor, ¿cómo estás, Bárbara Mori? Así es, bien, muy bien Pues está, mi corazón siempre ha estado muy bien, aunque esté sola o acompañada, mi corazón siempre está muy bien, gracias a Dios ¿Has significado también mucho por tu carrera, Bárbara? Sobre todo porque te recordamos y te venimos Y el amor por nada El amor está ante tu carrera todavía El amor está ante todo en la vida Para Venga la Alegría, Ernesto Buitrón Y el amor está ante todo en la vida